...personas heridas. Vamos a cambiar de tema, Luis, nos vamos a quedar con la historia de Romer Choque, que es un chico de 14 años que está desaparecido hace tres días en el Valle de Azapa. Fue visto por última vez la tarde del día sábado, después de abandonar una casa donde había discutido con sus papás. Estaba en ese momento, se peleó con los papás, se enojó, se fue y desde ahí no hay rastros. Se han abarcado ya más de, ahí estamos viendo las pantallas de investigación, más de mil metros cuadrados en la búsqueda de este adolescente, pero todavía no hay mayor información, Lucho. Nada, se están realizando las búsquedas, se está participando mucha gente también ayudando para poder encontrar a este joven de 14 años, porque hasta el momento pistas no hay de su paradero. Se están realizando todas las búsquedas posibles, reconstituyendo las últimas horas, el último día, los últimos momentos, para tener claridad de por dónde habría ido él, revisando cámaras de seguridad. El problema que hay es que entre el Valle de Azapa y Arica, el lugar donde se han concentrado parte importante, la ciudad, el centro de Arica, donde se han concentrado las búsquedas, hay muy pocas cámaras de seguridad también. Entonces eso ha complicado mucho la búsqueda, pero por lo mismo es que están trabajando muchos equipos y también rescatistas y personas que han llegado también voluntarios para encontrar a este joven de 14 años que en las redes sociales se ha inundado con fotos de él, con afiches para poder dar con su paradero, porque la preocupación de sus cercanos y de su familia es evidente. Bueno, lo complejo de esto, Lucho, es que cuando hablamos del sector sur del país, vemos que hay un escenario tupido, en fin, aquí estamos hablando, la inmensidad del desierto es tan grande que es muy complejo seguir huella, seguir rastros también con lo que ocurre en estos lugares. Vamos a revisar la nota y luego lo vamos a comentar acá. Su nombre es Romer Laura Chocchi, tiene 14 años y desde el día sábado que no se sabe nada de su paradero en Arica. No pienses dos veces si quieres volver con nosotros, por favor, te estamos buscando por todas partes, ya no sabemos qué hacer, son dos noches, ya van a ser tres que no sabemos nada de ti. Fue la tarde del sábado que luego de una discusión con sus padres, Romer salió de su casa en el Valle de Azapa para no tener más rastros de su paradero. Un niño desde el día de ayer que no se alimenta, está obviamente con ropa no abrigada, en la información tenemos una polera, un chorro y chala. Esa es la vestimenta con la que dejó su hogar, ese que está destruido, al no saber dónde se encuentra el pequeño Romer. Sobre su ruta, las hipótesis son variadas. Y que se le ve caminando hacia la quebrada del diablo, y algunos dicen que probablemente hacia camino a poco en tiempo. Son declaraciones confusas, más pasa el tiempo y respuestas concretas no existen. La búsqueda hasta el día de hoy ha sido infructuosa, no se han encontrado indicios, alguna vestimenta, algo que nos ayude. Hoy día también tengo entendido que se ha integrado la policía de investigación, está bomberos en terreno en este instante. Hemos hecho ya varios puntos de búsqueda, hemos abarcado más o menos mil metros cuadrados, en el cual lamentablemente no hemos tenido resultado positivo en la búsqueda de este menor. Compañías de bomberos de otras regiones se sumarán a la búsqueda del menor, para así abarcar mayor superficie y poder encontrar a Romer. Es que lo ven, que le informen a Graineros y se acerquen para dar los datos, dónde, cómo estaba vestido, si lo vieron con alguien o no. Pedirle su ayuda y seguir compartiendo por las redes sociales, para que no se pierda, para que no pase de largo. Estamos presentando Contigo en Directo Nada, pocas pistas respecto a esta búsqueda, después de discutir con los papás, es lamentable porque además uno piensa en los papás que, claro, esta discusión no tiene que haber sido al voleo, muchas veces se trata de educar, no es la manera, a los papás nadie le enseña a ser papá, Lucho, tú lo sabes bien, entonces es muy difícil, ¿no? Imagínate la angustia que deben sentir de quizás, ¿qué le dijeron que haya provocado esta ira que este adolescente haya querido irse de la casa y ahora lamentablemente perdido y sin rastros todavía? Sí, qué problemas anteriores pudo haber habido en la familia que motivaron esa decisión. Es todo un trabajo el que se va haciendo. A mí me ha tocado mucho y al equipo completo, ya sea de Contigo en Directo como también de Contigo en la Mañana, reportear desapariciones. Y en ese sentido las policías lo que hacen es que también trabaja un equipo importante de psicólogos que va viendo y estableciendo un perfil de la persona para ver qué es lo que pudo haber hecho, qué es lo que pudo haber pasado, ver sus amigos, sus redes de contacto, por dónde pudo haber ido, lugares que frecuentaba. Se empieza a hacer todo un trabajo gigante para poder lograr ubicar a la persona y en eso las últimas 24 horas pasan a ser muy claves, muy importantes, porque eso siempre te va a entregar alguna pista de qué es lo que pasó o qué es lo que sucedió. Claro, también hay un tema geográfico acá que no es menor. Lo decías tú, Toti, el norte del país y en especial el extremo norte es un lugar de una densidad poblacional mucho más baja. Entonces, al ser una densidad poblacional mucho más baja, tú tienes distancias mayores muchas veces donde hay poca urbanidad. Claro. Y eso complica también para la búsqueda de personas desaparecidas porque te amplía mucho más el rango de donde se puede estar buscando. Bueno, sin noticias por ahora, vamos a esperar en los próximos días. Tengo entendido que la PDI también se suma a las búsquedas a partir del día de ayer y se está realizando búsquedas a través de drones, de distinto personal también y con tecnología, bomberos, por supuesto, desde muy temprano, desde los primeros días ayudando. Vamos a cambiar de tema, también tiene que ver con Tomás, ¿no? Con Tomás Bravo, que es lo que nos ha convocado en las últimas semanas y lamentablemente tenemos muy poca información nueva. Solamente la familia que ya en medio de la desesperación pide justicia, pide que no se olvide el caso, que se siga tratando en los medios para que se siga investigando con la misma fuerza y de una u otra manera se sienta algo de presión para poder entregar resultados de las pesquisas que se han hecho, de la investigación, así como también de las muestras de ADN y de la autopsia. Claro, la familia tiene muy claro de que el tiempo que va pasando a ellos no les juega a favor. Ellos saben y tienen muy claro que la presión mediática los ayuda mucho, los ayuda a que la fiscalía se mueva, que las policías se muevan, porque si finalmente no hay presión, también las policías y las fiscalías tienden al relajo. Lo más seguro es que las instituciones digan que no, que siempre trabajan con ahínco, pero la experiencia empírica a nosotros nos ha dicho que cuando la presión mediática está encima, el trabajo de las fiscalías y de la policía es distinto. En este caso la familia está apelando a eso, está apelando a que no se olvide esta situación, a que ellos tengan cabida y puedan saber realmente qué es lo que pasó con Tomás. Recordemos que hubo un imputado, un imputado que es familiar cercano a la familia, que la corte decidió dejarlo en libertad mientras se esté realizando este proceso por falta de pruebas para el Ministerio Público. Se van a realizar exámenes todavía al cuerpo de Tomás, se está a la espera de los resultados de esos exámenes y todavía la fiscalía no tiene un imputado, no tiene una nueva audiencia fijada para un nuevo imputado en caso lo existiese. Entonces todo eso la familia los tiene tremendamente preocupados porque ellos lo que más necesitan ahora es uno, tener justicia y dos, poder tener el cuerpo de Tomás para realizar las ceremonias fúnebres y hacer el duelo que ellos necesitan. Es algo que la familia de Tomás lo necesita imperiosamente. Bueno, es precisamente la hermana del imputado, que es la abuela de Tomás la que insiste, por supuesto, férremente en la inocencia de su hermano y también es la que busca que esto no desaparezca de los medios, que se siga investigando hasta llegar a la verdad. Escuchemos lo que dice Elisa Martínez. Estamos destruidos, nos destruyeron la vida, nos destruyeron completamente nuestra vida. Esto se derrumbó, esto es algo terrible que estamos pasando como familia. Y así todos, sin fuerzas, que a veces sentimos que no decaemos, así todos nos levantamos. Y para seguir luchando por Tomásito, porque no nos quedaremos tranquilos. Hasta que se sepa la verdad, cueste lo que cueste. Un caso muy, muy difícil de resolver. Llama la atención, yo sé que ha habido muchos casos, que han pasado años incluso, pero en este caso en particular ha sido muy complejo por lo que ha vivido la familia. Un imputado que al no tener pruebas queda en libertad. No hay mayores líneas de investigación y si existen, no las conocemos, pero no son de público conocimiento. Se han devorado muchísimo la autopsia y las pruebas de ADN. Incluso han tenido que contratar expertos de otras áreas, de otros puntos del país. Incluso expertos internacionales para poder colaborar. Y todavía, en esta frase que ya repetimos, lamentablemente, de manera muy constante, hay muchas más preguntas que respuestas. Mira, una vez un investigador me dijo, un ex policía me dijo, Toti, no existen los crímenes perfectos. Existen las malas investigaciones. Eso genera crímenes perfectos. En este caso, estamos en presencia de una de estas, de una muy mala investigación, que si bien la fiscalía tiene plazos para realizar todos estos procedimientos, ya ha tenido dos reveses importantes, en un tribunal de garantía y en la corte de apelaciones, donde le dijeron, usted no tiene pruebas para imputar a esta persona. Entonces, esa situación es la que hemos visto ahora, evidente y latente, de qué es lo que pasó con, finalmente, la investigación por el caso de Tomás. Sí, la mamá de Tomás, fíjate que también dijo esa frase. Dijo que no hay crímenes perfectos. Tiene que haber una falla, tiene que haber un error, tiene que haber una pista que nos pueda dar, o ayudar a encontrar al culpable, al asesino del pequeño Tomás Bravo. Bueno, sigamos escuchando a Elisa Martínez, la abuela. Estamos muy, muy agotados, muy deprimidos, muy mal anímicamente, pero no así, con las ganas de seguir luchando. Esperemos que no se olviden de nosotros los medios, la prensa, que nos sigan apoyando, para que esto se siga difundiendo, que aquí no ha habido nada, aquí no hay nada. Y no puede quedar así un caso tan terrible como esto, sin culpable, sin nada, porque no tenemos nada. Eso es la verdad. No tenemos nada, dice la abuela. No nos queda otra cosa que pensar que la contundencia de los exámenes no es tal, que no existe, que no hay mucho donde podamos sacar conclusiones. De lo contrario, ya se hubiera detenido, se hubiera ordenado la detención de otras personas, si es que no era el tío Güey o otras personas, pero por ahora nada, a menos que todavía sea tan compleja la investigación, las muestras de ADN, la autopsia, que sigamos esperando hasta que eso se determine, pero no sabemos cuánto puede demorar. Puede demorar mucho, si ese es el tema. Mira, quizás viendo el vaso medio lleno, la familia de Tomás cuenta con el apoyo de la Fundación Amparo y Justicia, que es una fundación que viene hace mucho tiempo trabajando en casos como este. Ellos también, como parte querellante, han tenido un rol bastante activo en toda la investigación del caso. Entonces, quizás por ahí, viendo el vaso medio lleno, ellos cuentan con ese apoyo. ¿Cuál es el problema, finalmente? Que la investigación también necesita de plazos, necesita de resultados de exámenes, necesita de resultados de tomas de muestras, de contramuestras, y mientras no tengan eso, es muy difícil configurar una teoría o configurar hacia dónde puede ir una línea investigativa por parte del Ministerio Público. Por lo mismo, pasa a ser muy importante que el Ministerio Público también tenga certeza total de sus pruebas para así conseguir el objetivo que ellos tienen, que finalmente llegar al esclarecimiento de los hechos. Entonces, se entiende absolutamente la preocupación, la desazón y la tristeza de la familia, pero también está este otro lado, que el Ministerio Público finalmente tiene que enmendar todos los errores que cometió en la primera parte de la investigación. Y además que no hay tiempo para, o no hay margen para cometer un nuevo error. Si ese es el punto importante, porque uno se puede equivocar una vez, ¿no? Que fue lo que ocurrió con las muestras que presentó Fiscalía, finalmente no se pudo acreditar nada, ni siquiera acreditar la causa de muerte. Entonces, un doble error ya sería imperdonable para la causa. Generaría descrédito por parte, probablemente, de gran parte de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y ante ese punto, claro, si las pruebas no son precisas, no son contundentes, probablemente sea una estrategia, o sea, a lo mejor, no presentarla. Claro, es que la Fiscalía ya no tiene margen de error. Ya no puede ir a una tercera audiencia donde un tribunal de garantía le diga no, no tiene las pruebas suficientes, no se configura el delito, no está correcta la causa de muerte, cualquiera de esas situaciones. La Fiscalía tiene que ir con un 100% de seguridad a esta próxima audiencia, que son dos caminos. O es una nueva audiencia de control de detención y formalización de cargos contra un nuevo imputado o solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares contra el actual imputado que tienen. Son los dos caminos que tiene la Fiscalía en este momento, pero para ello, tiene que ir con una batería de pruebas importante que no le permita que el tribunal diga no, acá no está todavía todo completo, sino que finalmente tiene que ir ya a buscar el siguiente paso. ¿Se sabe qué es lo que declaró la mamá y la abuela el viernes? Estuvieron, tú me dijiste ayer, por casi siete horas declarando. Esas siete horas, Toti apuntaron principalmente de lo que hemos podido recoger nosotros hasta el momento a ratificar declaraciones y consultar algunas situaciones puntuales. Apuntó principalmente aquello. Entonces, por lo mismo, también fue bastante extensa. No se descarta de que haya algún punto clave que la Fiscalía haya querido aclarar y por eso haya sido un interrogatorio tan extenso, pero va muy de la mano de aclarar situaciones y ratificar otras en medio de...